. . . . . . . . . Ya me cansé. Ahora tomame una cervecita. . . . . . Miren dónde están. El freezer. . . , aquí está el freezer. está el frío, ahí está la música también hay que trabajar de la música bueno, ¿quieren música, Julio? ¿cómo jodés, mi madre?